Bueno mi gente, como están? Dina Vlog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, mire usted, estamos cocinándonos unos ricos, espérese, unos ricos y suculentos platanitos, pero yo, yo sé que muchas de ustedes yo les he hablado de esto, mire, de esto, mire, de esto, mirele aquí como dice. Pero, pero, a ver si usted está leyendo, espéreme, espéreme, vamos a ver si está leyendo, vea como dice, ve, caff, uy, 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 espéreme que este animal se mira pañoso, café toro dice, mire, pero vamos a limpiar esta cámara, espéreme, ya vamos a ver porque este animal me está tirando pañoso esto, bye. Este, este café se llama café toro, y yo, yo les venía diciendo a ustedes que, que yo bebía café, que el primer café que yo conocí, era, bueno, fue el café de palo, vea, el café de maíz, el café de maíz, fue el primer café que yo conocí, el café de maíz, y el café que se hace, de maicillo también. Esos cafés que usted tiene el maíz en el granero, y usted lo lava, lo lava, y después se pone a tosarlo en el comar, que es el primer café que yo conocí. Pero después, conocimos, bueno, eso porque uno lo hace manual, y después conocimos este café, café toro, pero también con este conocí el café oro, el de la bolsita blanca. Ahorita se lo trae, que espéreme, espéreme, para que vea que estoy ahí, lo tengo también, espéreme. Vaya, y de ahí conocí este, mire, el café, espéreme, el café oro, café oro de oriente, dice que es mi tostado y molido, dice, vaya. Conocimos, pero el primerito que conocimos, y que era más barato, es este, y este vamos a ver de dónde dice que es la procedencia. Café molido con dulce, dice que es este, mire. Productos intramaricanos, labrado y tribuido en café soluble. Ah, dice que es. Este café es de Nicaragua. Yo decía que era café, yo estaba, yo estaba a punto, a punto de decirle, de que este café lo habían hecho en oriente. Pero ahorita me he fijado que el que hacen en oriente, supuestamente es este, aquí dicen el papel, el papel, pero al papel le jampan lo que quieran y le dicen lo que quieran. Entonces, pero este dice que es de Nicaragua, pero bueno, este cafecito que trae el toro figurado, estos dos cafés, estos dos cafés son, se tiene que poner en una jarrilla y ahí se tiene que coser. No es de los instantáneos, de las otras bolsitas. Que usted viene, calienta el agua, se lo echa a la taza y ahí echa el café. No, y a este, y a este le voy a echar la mitad, le voy a echar la mitad, porque, porque, porque trae para bastantes personas, miren la mitad, ven. Dice, café toro muy sabroso y rendidor, sí, y este café, buenísimo para rendir, ya le eché a la mitad, rendir, abundar, abunda mucho. Ya le eché a la mitad y entonces, y este, este café es buen, pero mire, cuando yo probé el café toro, que siempre le platico, ay, el café toro, el café toro, el café toro, le estoy hablando de este, de este café. Y yo, no voy a decir la verdad, así, yo tengo tiempo, ya tengo un año, como un año y cuatro meses que estamos aquí en El Salvador, bendito Dios, desde que regresamos desde Virginia, Estados Unidos, entonces, y no lo había. Ay, el humito, el humito que echa, el humito bien rico, bien sabroso, y yo decía yo, no me, yo he ido a las tiendas, he ido aquí, no me he ido a zampar de lleno al mercado de cara sucia, ni al de Sonsonate, pero no me he fijado en este café. Y cuando uno va a Oriente, en todas las tiendas, lo primero que se mire es este café, este café, y todo, y otra marca de café, va ahí los cafés instantáneos. Uy, 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 me va a rebasar. Entonces, entonces, este, y hoy que fui con mi hermano y mi tía Morena, Tito el Guanaco y la tía Morena, que vino a pasear y que fuimos allá a Oriente, mi cuñada tiene una pequeña tiendita, y ella tenía este café, y cuando yo lo miré, le dije yo, ay, ahí tiene el café, le dije yo, le voy a comprar, le dije yo, entonces, para llevárselo a enseñar a mis lindas amistades, a esos lindos angelitos, esas lindas suscriptoras que yo a veces les platico de alguna cosa, les dije yo, y solo les hago la plática, no puedo mostrárselo, no me cabe el tiempo de ir a buscar, de ir, es pulgadito cara sucia o a Sonsonate para ver si encontramos este café, pero no sé, no sé si hay, no estoy segura, pero dice que es de Nicaragua, pero es riquísimo, ahorita voy a traer una taza para hacer el café, pero este café solo es hervido, es allá, cocinado en jarrilla, permítame, vaya, mire, entonces yo aquí traigo mi tacita, la voy a poner acá, pero le voy a enseñar el café, el café, este café, le voy a contar, este café pone un, espéreme, este café echa un chingaste, un montón de chingaste, mire, mire, ya está cocido, y este, yo, bueno, en unos lugares a estos chingastillos que están aquí, le dicen chachama, y yo le digo chingaste, es un asiento que se les hace, porque es un café, no es que el café, yo pienso porque el café toro, mire, le voy a decir la verdad, el café toro lo dejan bien charoso, ajá, no lo muelen bien finito, este también es chachama, pero poquita, un asientillo, pero más finito, está un poquito más finito, más finito, pero está algo charo, pero no tanto, pero este está, pero le voy a enseñar un puñito mejor, vaya, ahorita le voy a enseñar cómo está este de finito, mire, se puede ver que no está tan molido, tan molido, como el café de palo es finito usted, ese sí no le puede dejar así medio charo, y ese es el café oro, ahora le voy a echar un puñito de café toro, mire, casi están iguales, lo único que la bolsa, lo único que rinde más es cierto, esta es una bolsa grandota, y mire, dejé la mitad y cocí la mitad, y esta es una bolsa más pequeña, más pequeña y trae más poquito, entonces tiene razón de rendir más, mire, este es el café oro, cafecito, y este es el café toro, un poquito más quemado, pero el olor usted, vamos por mucho, pero por mucho tiempo disfrutando del rico y sabroso café toro, y después café oro, y lo sentimos rico también, y lo sentimos rico también, lo único que este, agarra para un poquito menos tazas, pues ya lo voy a guardar usted, porque ya les enseñé la muestra ahí, y entonces, y el toro rinde más, abunda, abunda, pues con la palabra rendir, no, 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 me deja todo enredado a mí, pero uno deja que herva el café, que herva, vea, y que se asiente, pero voy a traer un trapo, porque el churrito está caliente, usted me va a quemar la mano, vamos a traer un trapito, porque con las jarrillas no se agarran así a pura mano, vaya, deja uno que, espéreme, vaya, entonces uno con las jarrillas no hay que jugar, vamos a apagarlela, con su respectivo, y aquí le voy a hacer algo que usted también no lo sabe, pero cuando uno, yo pudiera traer un colador y colarlo con un colador, pero normalmente nosotros solo así lo pasamos, y cuando miramos como este café solo me lo voy a beber yo, entonces yo lo puedo hacer así, miren, para que no se vaya el chingaste, ahora bien, y este chingaste, le voy a decir una cosa, bueno, no sé si nosotros o alguien de ustedes lo pidió, pero no sé, tal vez no, vea, solo nosotros, normalmente a la jarrilla ahí se endulza, se agarra el azúcar y se endulza ahí, pero cuando eso queda dulce, esa chachamita que esté, mira ahí, un chingaste, pero lo voy a enseñar mejor, cuando decirle, espéreme tantito, espéreme, vaya, lo voy a hacer es que voy a cambiar el café de la jarrilla, lo voy a pasar a esta otra, le voy a pasar a esta otra para enseñarles la chachama, le voy a pasar para esta, miren, vea, ay, vieran el olor rico que echa este cafecito, es un delicioso usted, sabrosísimo, ahorita le voy a enseñar la chachama, para que vea usted que ahí se asienta, vaya, como no le eché, como no le eché todo el, todo el café, toda la, toda la, 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 como se llama, la, 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 la taza, la, 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 ahorita venga y que se lo voy a enseñar para que vea usted vaya mire aquí lente es un permiso pero que no se le mira bien todo aquel chingaste que usted ve allá en el fondo es chingaste si yo le digo chingaste o le digo se llama eso como nuestras mamás y nuestras abuelitas endulzaban el café y agarramos esa chacha mitad y la comíamos la mascábamos como que era como que no sé cómo decirle como que si era un chip o un churro o algo así la andábamos mascando y lo llenaba fíjese nos llenaba la tripita bendito dios cualquier cosita nos inventaron y no era malo porque nos comíamos ese chingaste ahí mire pero es uno a uno para beberse el café tiene que dejar espéreme pero voy a tampar la mano usted para que vea usted ahí está caliente mire ahí está ve ahí pero está caliente aquí tengo este churrute mejor va mire mire le enseño aquí mira la chachama esta chachamita como estaba dulce con la azúcar que le hacen las mamás verdad entonces nos la comíamos vea usted yo por eso me acuerdo de tantas cosas nos la comíamos yo sé que te va a decir nombre dina eso no se come eso no se comía pero nosotros lo hacíamos chachama el hombre de la azúcar mire qué lindo sé qué lindo qué hermoso padre amado del cielo lindo lindo mire cómo está el verde mire ve cómo está ahí no está precioso lindísimo ya vino el invierno y así nos 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 da la bienvenida ya dice mundo bien bonito hasta hoy mundo bien bonito hasta hoy miren cómo les tengo verdecito el suelo mira vaya vaya pero ya 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 vámoslos entonces lo que yo le quería decir es que por fin que por fin pude mirar y me salió fácil allá donde mi hermano menor de oriente ah bueno me han preguntado muchas personas me han dicho dina y por qué su hermano que está en oriente su hermanito menor porque nunca la había ido a visitar porque usted no había ido visitarlo y entonces mi hermanito menor no había venido a visitarme y no sé esta vez que estuviera toda mi familia aquí porque pues andaba mi hermano con su troca entonces en un carro pues que lo va a llevar donde quiera uno en cambio mi hermano tiene su carrito también es como el mío también el de él es una troca también un carro entonces el mío es carrito chiquito entonces pero no pues estaba lejos entonces tenía primero que conocer y el primero Dios en este año para visitarme de vez en cuando y ahora yo primero Dios y Dios lo permite también yo voy a visitarlo de vez en cuando eso le está lejos está lejos entonces y este entonces así que por eso mire y él tiene la tiendita con mi cuñada y pues ellos son número uno también en ver mi vídeo aquí tengo el cafetoro y le dije yo me lo llevo el café le dije porque yo les he hablado de este café y no me pide que en realidad si no me he fijado ay dios mío tiene una ricura delicioso y porque les voy a decir de ahora en adelante me comprometo con ustedes de ahora en adelante saber aprender a comer yo he comido muy desarmadamente por mucho tiempo el gran platón el gran poca comida la gran taza café y lo que voy a hacer es así como dice este cafecito aquí tener la jarrillita y de cuando se me antoje el café beber así estos puñitos miren qué linda la taza y también así es de que así voy a hacer de ahora en adelante y aquí tengo puros platos de la tía morena que me trajo a mí así es de que pero el plátano voy a comerme el platanito porque el trincho lo metí allá los en el bolado que el perro voy a aprender a comer porciones pequeñas para cuidar mi salud porque normalmente aún el cuerpo le avisa yo cuando ya estoy un poquito pasadita de peso yo ya siento cambio y entonces digo yo está en mis manos ponerle hasta aquí a esto o seguir comiendo seguir hartándome como nada y ir después voy a terminar ya con como un síntoma o algo y yendo al doctor y el doctor que me dé una pastilla me medique no y no quiero eso así que no nosotros en las manos tenemos nuestra solución pero yo me voy a quedar aquí disfrutando y saboreando mi rico cafecito en un vídeo con maury le voy a decir que por favor haga su vídeo y pruebe el café toro no sé si lo conoce pero entonces porque hay cosas que yo conozco como maury no hay cosas que maury conoce yo no y así estamos pero nos estamos conociendo mucho estamos juntos desde hace muchos años y aún hay cosas que me habría mental cosas y no yo eso no sabía y así necesitamos los dos así es que vaya yo con este vídeo no voy a ir despidiendo tenía como 6 años casi 7 años que no probaba este café desde que me había ido para eeuu desde el momento que yo salí de de allá de oriente de mi cantón para eeuu fue la última vez que yo probé café toro hasta ahorita hasta ahorita así que se cuida mamita chula gracias por siempre estar aquí apoyándonos muchas gracias por su linda plática que usted me transmite a través de los comentarios gracias familia linda y yo me despido de aquí voy a darle el platanito don maury y le voy a decir que pruebe el café a ver que dice vaya saluda cuídese muchas gracias por todo los bendiciones mamita